Y los colombianos eligieron a la cacerola como el personaje del año en una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para CMI. Sin duda alguna el 2019 será recordado en la historia de Colombia como el año en que la indignación y el inconformismo se hizo presente en las calles para pedir un cambio de rumbo. Voces de todos los colores, indistinguo de credo político, económico, social, cultural y sexual, sorprendieron a la vieja clase política y movieron el establecimiento para decir presentes. Junto a ese coro de voces apareció el instrumento que subió y mantuvo el tono de la protesta, la cacerola. Calles llenas de indignación, reprimida por años y que hoy gracias a entre otras cosas la desaparición de las FARC como elemento de estigmatización, vuelca el inconformismo de una nueva generación que perdió el miedo y se atrevió a gritar. Es una ciudadanía que comienza a ser libre, que pierde el miedo de expresar lo que siente, que pierde el miedo de la calle. Se les volvió moda ahora que están todos estos socialistas alborotados en América Latina otra vez. Es el símbolo de nuevas causas que se suman a las causas tradicionales de la lucha social en Colombia. Estamos ante la emancipación de la ciudadanía y la cacerola es el instrumento que tiene la gente a mano para expresar ese descontento. Las manos que exhiben la cacerola y que se movilizan en las calles son otras. Además, los corporativizados sindicatos dieron paso a una nueva generación sin líderes visibles, pero convertidos en héroes populares de las calles. Es la revolución digital, la invasión de las redes sociales. La cacerola es un símbolo del descontento de la ciudadanía. Es un símbolo de manifestación, es un ruido, es un estruendo. El sonido per se no dice nada, pero cuando se suma una y otra creo que es eso, representa todo lo que está tapado, lo que no hemos podido expresar. Es una manera pacífica de protestar, es una manera de demostrar el inconformismo que tenemos todos. La cacerola es un instrumento de protesta que camina por el mundo desde 1830. Apareció en manos de los opositores a Luis Felipe I de Francia. Se hizo popular desde 1832. En nuestro continente en las últimas décadas han sonado cacerolas en Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. El ranking de los personajes del año fue La cacerola y el paro nacional 31%, Iván Duque 17%, Egan Bernal 13%, Claudia López 7% y la selección colombiana de fútbol femenino 5%. Esta es la ficha técnica.